Bienvenidos a Tepe Apulco, que estamos aquí con Brisa Fernanda con su pulque. Escuchen con atención, les traigo el nuevo guampango con versos que le escribí al amigo Chilaquil. Estamos aquí despachando el buen pulque, ahora sí que la buena vitamina, ahora sí que consumen un pulquito natural, un curadito bien sabroso y van a estar fuertes y sanos, bien chapeados. Así que estamos aquí atendiendo a la gente bien bonita, bien linda que nos apoya. Pues ahora sí que detrás de un jarro de pulque, ustedes ven las manos del plachiquero, ustedes ven la mano de la jicarera y vamos a seguir sembrando maguey. Vamos a seguir apoyando a nuestros hermosos plachiqueros, así que vamos a seguirle, vamos a seguirle dando. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Tepe Apulco, dicen que significa Tepe, Cerro, Pul, Aumentativo y Coen o Lugar, algo así como junto al Cerro Grande. Y hace referencia al Chiguingo que es una elevación que está a 3,240 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues nosotros tuvimos varios asentamientos de diversas culturas, tuvieron los teotihuacanos en el 150-200 antes de Cristo, después hay una influencia tolteca, sobre todo por el estudio de los astros, el estudio del cielo en el 900 después de Cristo. Después tuvimos una fundación chichimeca en el año de 1120-1220 según los historiadores. De ahí nos quedó un glifo, la fundación de Tepe Apulco, y fue declarado como un coto de casa. Y ya pues más recientemente, la fundación por parte de los mexicas. Los mexicas estamos pensando que en 1370 estarían aproximadamente... chichimecas, de Chicomostoc, las 7 culturas que se hacen de allá, para fundar las culturas dentro de acá, de esta zona. Así es, del Altiplano. De Chica, del Altiplano, exactamente. Pues qué bueno, Miguel. Aquí tenemos, y no quiero descansar a mí, que es la prisa de Fernanda, activista, chingona, de Ventura, el Magui, ese árbol de las maravillas. ¡Vente! Vamos a, este, estamos aquí en vivo, estamos aquí en vivo, amigos. Muchísimas gracias, Dios nos ha tenido un feliz de la vida. Este, yo llegué aquí a Tepe Apulco y me quedé enamorada, y aquí sigo fascinada y enamorada. Y pues ahora sí que este, dándole lo mejor a la gente, que pues es un buen pulque, una muy buena atención, y más que todo, pues rescatar nuestras raíces, nuestros orígenes. Entonces, estamos aquí apoyando la cultura del pulque y del maguey, y pues también nuestras lenguas indígenas. Así que estamos ahí con todo. Estamos aquí con el buen amigo clachiquero, Adrián, probando su pulque, que nos preparó un curado especial. Platícanos, ¿qué es este curadito? Mira, el curadito es muy sencillo, nada más tenemos que agregar higo verde, hojas, y de dos higos, negro y blanco. De los dos. Son curados muy sencillos que no tenemos que aplicar nada más. Ni leche, ni todo eso que le ponen a la coctelería hoy en día. Vamos a tomar algo natural, algo sencillo. Esta cascada se realiza aquí en Tepe Apulco, hecha aquí en Tepe Apulco, Tepe Apulco, Tepe Apulques, y bueno, pues de los primeros en hacer la cascada, aquí el señor Adrián Ramírez, la chiquera de la zona. Y pues bueno, son ocurrencias que quieran. Son ocurrencias que quieran. Bueno, pues vamos a ver aquí cómo se llevan a cabo estas cascadas, aquí en Tepe Apulco desde hace muchos años, y hoy lo vamos a ver con uno de los tlachiqueros aquí, con Adrián y con Risa, que nos van a mostrar cómo se lleva a cabo una cascada. Para los niños lo pueden hacer, pero solamente con atole o con licuado, esto es como un encuentro, a ver quién gana, pero ya saben que a la mujer dicen que no se le debe de ganar, así es que ese es uno de los dichos que tenemos aquí en Hidalgo. Así es que, más o menos es un litro, si no les sale bien a la primera, pues unas cuatro o cinco veces. Para que les hagan. Que lo intenten, a ver cómo. Bueno, pues vamos a darles un aplauso. ¡Bravo! Nos quedamos calladitos. ¿Hay un saludo? Sí, saludo. Este es un acto realmente heróico. Un redoble. Un redoble. ¿Se están llevando la vida aquí los señores? ¡Salud! ¡Salud! Ahí estamos viendo cómo pasa del paso que está hasta la parte de arriba, al segundo, al tercero, y bueno, poco a poco se va pasando, y bueno, además lo van degustando. Muchas veces el pulque para hacer cascada tiene que ser un buen pulque, o sea, que no esté, digamos, aguado. Que tenga una buena textura, como se está viendo ahí, que hace Brita, acá también. Ya Brisa creo que le va ganando aquí a nuestro amigo Adrián. ¡Venga! ¡Vamos Brisa! ¡Brisa! 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 Y bueno, pues un agradecimiento. Ya, ya la alcanzaron, ¿eh? A los amigos de Chulula que vienen aquí con nosotros. Muchísimas gracias. El pulque nos une. Es Agateguen. Es toda una cultura. Zacatecas, Chihuahua. Todo el centro de México, pues con buen maguey a partir de los 1200 metros sobre el nivel del mar. ¡No, Brisa! ¡Tú puedes ir ya de gran servicio! Acaban de terminar ya el pulquito. ¡Uuuuuh! ¡Nueve! Un aplauso, Fui! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Salú, 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 Salúpe, al que le caiga bien le dicen, Salúca, Salú cabrón. Y al que le caiga mal le dicen, Salúpe, Salú pendejo. Bien, pues luchamos con la cruzada. ¡Claro! Eso es bien importante. Esto dice así. ¡Pulque bendito! ¡Mulce tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Vente para adentro! ¡Mulce tormento! ¡Vente para adentro! ¡Vente para adentro! Tiene que pasar el vaso a la otra mano. Dicen que yo nací en Utinacal, pero nunca fui enterado que en vez de darme mi leche, me dieron puro jurado. Esta mañana el clachiquero aprieta al cincho, que habiendo tantas fotrancas, por una mula relincho. Y dice, agua le pido a mi Dios para una idea que tengo. Quisiera tener de dos, pero con qué las mantengo. Solo que coman zacate como una mula que tengo. Tulque de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. En la noche me duermo con las patronas y amanezco con las gatas. Y dicen que esta no es vida, esta que yo. Vamos a hacer la presentación del pulque con esto que dice así. Oh dulcísimo maguey, que a tus pencas me encomiendo. Quiero ver si soy de ley para seguirte bebiendo. Y si no, hago lo del buey, doy la vuelta y me voy yendo. Este pulque está borracho, ya que yo me lo tomé. No te caigas pulque, mientras levanto a Salomé. Ya los gringos en su tierra toman vino y son de ley. Mientras nosotros los mexicanos tomamos pulque del finísimo maguey. Buenas tardes, yo soy Valentín Franco Rivera, de aquí, de Teapulco, pulquero de corazón. Y vamos a cantar unos versitos destinados al pulque para toda la raza tlachiquera. Venga. De ser de familia Franco, hice rifarme la vida, así como estoy cantando. No me achico con los grandes, la vida me ando jugando. De atiro he sido hidalguense y orgulloso de eso estoy. Donde me las pintan, brinco, si me buscan aquí estoy. Las plebes por mí preguntan y es por pulque que les doy. Mi tierra es un pueblecito, tierra de muchos magueyes, donde nacen tlachiqueros, pero no sentimos reyes. Donde tomamos caballos y hasta jineteamos bueyes. Mi gusto es echarme un pulque, pasearme por todos lados, con una hermosa pulquera de cachetes colorado. Ya con esta me despido, disculpen si he olvidado algo. Le dedico este corrido al que es pulquero de Hidalgo.